El alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, el señor químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPEC, invitan a la población en general a participar de la gran campaña médica que se realizará los días 20 y 21 de enero del 2015 en el Coliseo Salvador Lindley a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el día 22 de enero en el Centro Poblado de Puchum. Esta campaña estará siendo atendida por médicos que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, conjuntamente con la Universidad Andina del Cusco, organizados por Medical Ministry International Perú. Se atenderán las siguientes especialidades, medicina familiar, pediatría, optometría y óptica, odontología, curaciones y extracciones, examen de laboratorio, prueba de embarazo, despistaje de diabetes, exámenes de orina, salud integral. También se entregarán sillas de ruedas a los pacientes ya captados. El único día de entrega será el 20 de enero. Los pacientes brindarán un aporte simbólico de 5 nuevos soles por especialidad que incluya atención médica, medicamentos, exámenes y cualquier otro beneficio. A las personas que se les entregue lentes tendrán que pagar la suma de 10 nuevos soles, siempre trabajando por la salud de nuestro pueblo, juntos por Camaná, Oficina de Relaciones Públicas.